Hola, hola mis chicos lindos, es un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy, vamos a trabajar en nuestro curso de MAM y ya hemos aprendido saludos, presentaciones, incluso diálogos, el cual espero que ustedes ya estén practicando para que al momento de realizar su video pues les salga bastante bien. Hoy vamos a aprender acerca de lo que son los verbos, tenemos acá los verbos. En comunicación y lenguaje ustedes ya aprendieron y saben que son los verbos. Los verbos son acciones, son movimientos que nosotros realizamos, incluso aprendimos a conjugarlos en nuestros tiempos, presente, pasado y futuro. Pero acá en MAM vamos a aprender la pronunciación, su escritura de algunos verbos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, sabemos que existe un verbo saltar. Entonces vamos a aprender a ver cómo se dice en MAM. Vamos a iniciar con el primer verbo y tenemos el verbo correr. Correr, muy bien, correr es un verbo y en MAM se dice rinil. Muy bien, en MAM se dice rinil, muy fácil de pronunciar y de escribir. Entonces correr, rinil. Vamos con otro verbo. El verbo, el verbo restar. Muy bien, tenemos el verbo restar. En MAM se escribe... Headbill. Muy bien, headbill. ¿Qué significa restar? Muy bien, ustedes ya saben restar. Ahora sabemos que en MAM se dice headbill, restar. Muy bien, veamos otro verbo. El verbo caminar. Muy bien. Caminar es otro verbo y en MAM se dice... Betil. Muy bien. Nos damos cuenta que la escritura y la pronunciación de cada uno de estos verbos está bastante fácil. Tenemos correr, rinil. Restar, headbill. Caminar, betil. Muy bien. Recuerden que la B casi normalmente lleva un flotar en la parte de arriba. Vamos con otro verbo que es cantar. Muy bien. Cantar se dice... Betzil. Muy bien. Betzil. ¿Qué significa? Cantar. Este es otro verbo. Betzil. Muy bien. Vamos a aprender otro que es similar a esta palabra, solo que se cambia una vocal y es contar. Por favor, tengamos cuidado al momento de escribirlo en el cuaderno porque podemos confundirnos de acá, pues solo cambiamos la vocal. Pero recuerden que en MAM su escritura es diferente, entonces tengamos mucho cuidado. Vamos ahora a contar. Se dice... Ajlal. Muy bien. Ajlal significa contar. Contar, ajlal. Muy bien. Y por último vamos a aprender el verbo bailar. Muy bien. Tenemos el verbo bailar que se escribe y se pronuncia. Bixi. Muy bien. Bixi. Este es nuestro verbo bailar. Entonces, nos damos cuenta que tanto como en Comunicación y Lenguaje y ahora en MAM siempre hacemos uso de lo que son los verbos. Es indispensable que nosotros sepamos también en el idioma MAM cómo se dice cada uno de estos verbos. Vamos a hacer un repaso. Y ustedes vayan pronunciando después, por favor. Correr. Rinil. Restar. Headbill. Caminar. Betil. Cantar. Bipsil. Contar. Ajlal. Y bailar. Bixil. Muy bien. Entonces, estos han sido nuestros verbos en idioma MAM. Recuerden hacerlo cinco veces en su cuaderno. Pueden dibujar cada uno de estos verbos. O si ustedes desean, pueden pegar una imagen para poder recordar y saber cada uno de estos verbos. Entonces, que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.